muy buenas a todos un vídeo muy corto un vídeo muy corto estamos en el taller nos estamos poniendo morados este lunes este lunes vuelve vivi gordos corse edición veranito edición verano definición todo el que quiera participar en vivi gordos corse puede hacerlo a través primero que pida a través de este teléfono que voy a dejar aquí que deje hola pues me gustaría entrar se va a hacer una criba a ver qué es qué es vivi gordos corse vivi gordos corse es un grupo donde vamos a estar gente gente que quiere perder algunos kilitos ahí nadie porque es que hay gente que se puede confundir nadie tiene que hacer lo que dicen los demás no hay obligaciones de nada simplemente ponemos normas de por ejemplo hay que medio kilo cada semana pues hay que poner foto de antes de la semana foto de después el que no va cumpliendo pues se le va expulsando del grupo nada más ojo ojo si está él estoy yo no se habla de motos de ese grupo no porque porque hay mucha gente ha habido gente en ediciones anteriores que ahora entra a saludar y tal conforme ha dicho entraba a saludar pim pam eliminado del grupo sabes no se no se venden piezas no se venden motos no se hablan de motos no sé no la duda que tengo de la foto total no se envía porno no se envía porno es exclusivamente para eso todos los que queráis participar ya digo empezamos la edición vamos a estar unos 23 meses a dieta para el veranito para quitarnos la mantita esta que nos hemos echado durante el invierno la matita con nuestra encima vamos a hacer el vídeo gordos corsé así que todo el que quiera participar bienvenido sea ahí tenéis el teléfono feliz dice que va a entrar feliz me dijo que se ha apuntado al gimnasio que se ha apuntado al cross fat cross fat pero yo no voy a pero yo voy a hacer feliz hace cross fat los crospiteros y los crospateros y para seguir poniéndole muelles a farro en los caballetes que no puede nos vemos gorditos